No tengo una diploma pero les dejo saber que Nazca y yo soy certificado Yo cargo a la farmacia de noche y de día por si el doctor se encuentra ocupado No se confundan, yo no soy profesional, no salgo enseñado, te tienes que ensuciar Si se ocupan las calles yo sé patrullar, no se metan conmigo porque le gala el gatillo Pregunten que cuánto por las onzas, si no van a comprar ni tiempo van a gastar Mi clientela sabe que es de lo más bueno, porque no cocinas es muy bueno lo que tengo Desde niño no esperaba hacer lo que hago yo, odiaba al doctor, ahora soy el prescriptor Cuando creces en pobreza no hay de más que el jale agarrar pa' poderse alivianar Por mi familia yo daría mi vida, mi padre no preso, mi madre es un gran tesoro Me toca chingar de día con día, si tomo un descanso es pa'l sueño sulforjar No se confundan, yo también me médico, con los homies de la verde voy a quemar La ciudad del árbol es donde radico, con índica relajo, instantiva doy relajo Se ocupan las varitas yo las cargo, no importa el color de todito tengo yo El biberón marca bien la medida, lo verde para mí y el dorado para ti En este jale hay que saber negociar, un cigarro en la mano y las vacas voy contando Ahí los dejo ya llego a la disposición, se despide el prescriptor cuando ocupen aquí estoy Puro Rancho Mille, Lumbre Music, DR Clicash Una chaya en el noventa se ve por el boulevard Bajita se ve pasar, una treinta y ocho carga por si se quieren pasar Unza Judas en el pecho siempre me miran usar, es el que a mí me cuida Por donde quiera andar, me protege de envidia Un tequila de los finos son los que me ven tomar, me gusta muy bien gastar, un lujo ropa de marcar Eso me irá a no usar Y vámonos con todos los poderes, compa Junior H Y que siguen la matando Recordos tengo grabados en Jalisco batallé, de valor yo me agarré No había casi pa' comer, ahora ya me superé Soy el tal y muchos amigos ya me han de conocer Aventaba más poder, no me gusta esconderme No soy de esos corrientes Chicagorradico muchas veces ya me he rifado En un camarón paseando A veces estoy apostando Me divierto por un rato Saludos pa' la familia, saben que cuentan conmigo Aquí estoy, nunca les fallo Me olvido a mi primo tronco Hasta el cielo, un abrazo Cristales en mi troca bien polarizados Pa' que no obvien por dentro el negocio que cargo Arriba de mi troca y muy poco me bajo Mi radio y celular se la pasan sonando Mi madre preguntó por ti